New House Real Estate Inmobiliaria presenta Esta hermosa casa de campo en venta, ubicada en el condominio Las Colinas de Puerto Viejo. Se encuentra a la altura del kilómetro 73.5 de la Panamericana Sur. Acompáñennos a visitar y recorrer esta maravillosa y acogedora propiedad. Si lo que buscas es un cálido lugar lejos de la ciudad para relajarte y disfrutar con tus amigos y familia, esta linda casa es tu mejor opción. Cuenta con una amplia sala comedor y cocina unidos por una moderna barra al estilo americano, generando que estos ambientes se encuentren visualmente conectados e integrados en un mismo lugar. Creando una sensación más acogedora. También cuenta con lavandería equipada, cuarto y baño de servicio. Cabe resaltar que en el precio de venta está incluido todo el mobiliario y electrodomésticos, que pueden apreciar en la decoración. Entonces podemos decir que esta casa será tuya totalmente equipada. Pasemos a conocer ahora la zona de la parrilla, la piscina y el jardín. Sin duda, la parte más relajante de esta casa. El extenso jardín y esta gran piscina, combinado con el excelente clima de Puerto Viejo, harán que te sientas totalmente renovado. Y ni qué decir de la zona de parrilla. Equipada con parrilla empotrada, una gran barra, lavadero y un horno de barro, para que puedas pasar días inolvidables en tu propia casa de campo. Todo el predio tiene una extensión total de 1.500 metros cuadrados. Cuenta con estacionamiento hasta para cuatro vehículos. A continuación, pasemos a conocer la zona de los dormitorios y los baños. Lo excelente de esta propiedad, es que todos sus ambientes, tienen una excelente iluminación de luz natural. La zona de parrilla empotrada, es que todos sus ambientes, y este ha sido el recorrido total por esta increíble propiedad. Contáctanos, somos Newhouse Real Estate Inmobiliaria. Realiza tus sueños, cambia tu vida.